Hola, ¿qué tal? ¡Curiosos y curiosas del universo Star Citizen! Aquí vuestro ciudadano Laparka Gaming y hoy vamos a continuar con el análisis de las naves capitales. En este caso, le toca el turno a la Polaris de la fabricante RSI, una nave de clase corbeta con un poder destructivo impresionante. Considerada como la nave cazadora de naves capitales, dispone de una capacidad de torpedos y misiles que la hacen única. Eso sí, vamos a profundizar todo lo que sabemos de esta bestia fabricada por RSI. Se trata de la nave más ágil de todas las naves capitales y está diseñada para llevar a cabo patrullas en el espacio o como nave insignia en operaciones de milicia. Su diseño y la estructura interna nos permitirá llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, misiones de ataque ligero y patrullas de seguridad por el universo. Ahora vamos a ver un poco la historia de esta fantástica Polaris de RSI. Tras los recientes ataques Bandul en el sistema Vega y la demanda específica sobre una alternativa eficaz para dar respuesta a estos ataques con una opción más pequeña a las fragatas de tipo clase Idris, la Polaris de RSI fue seleccionado por la Marina de la UE debido a su combinación única de un pequeño hangar totalmente equipado y una serie de bahías de torpedos que le permiten enfrentarse a naves superiores por encima de su clase. Gracias a la iniciativa de la movilización de la milicia, la Polaris se pone a disposición de los ciudadanos para proteger las regiones disputadas y peligrosas ubicadas alrededor del imperio. El ejército de la UE también da uso a la Polaris como una nave de patrulla y avanzadilla, donde se espera que sea eficaz para dar apoyo a movimientos de flotas más grandes. Si hacemos una equiparación de una flota naval como Shimmil podríamos hablar de los portaaviones, destructores, fragatas, corbetas, dragaminas y los submarinos, el cual se encontraría la Polaris, una nave que deberá ser temida por las demás naves capitales si quieren mantener la integridad ya que el poder destructivo de sus torpedos es simplemente brutal. Ahora vamos a pasar a ver el análisis de lo que trae que lo vamos a llamar The Polaris Ship Analyze. Antes de empezar el análisis hay que tener en cuenta que la Polaris es considerada una nave de tamaño corbeta dada las medidas similares que traen con otras naves del mismo segmento. La única característica que la diferencia del resto es que trae en su interior componentes de tamaño capital. Como podemos observar la nave cuenta con una longitud de 155 metros de largo, 82 metros de ancho y 35 metros de alto con un peso total de 17.155.000 kilos. La Polaris cuenta con una pequeña bahía de carga capaz de almacenar 216 SCU el cual para pilotar la nave requiere de una tripulación mínima de 6 jugadores y un total de 14 para tener a esta auténtica bestia a pleno rendimiento. En cuanto a los puntos duros o hardpoints de la nave cabe resaltar lo que hace de la Polaris una nave especial. En primer lugar dispone de un radar de tamaño capital se trata del componente más grande disponible en el universo lo que permitirá ampliar de manera notoria los objetivos a un grandísimo alcance además de la posibilidad de intercomunicarte con otras naves que te estén fijando un objetivo para lanzar posteriormente los torpedos a una distancia segura. También cuenta con dos ordenadores de tamaño medio una planta de energía de tamaño capital dos enfriadores grandes y dos generadores de escudo de tamaño grande Sin duda una nave bien equipada en cuanto a componentes para ejercer su rol de manera efectiva. En cuanto a la propulsión cuenta con dos tanques de combustible de tamaño medio y un tanque de combustible quantum de tamaño grande el cual nos permitirá llevar a cabo viajes largos por todo el universo Con respecto a las armas que lleva esta fantástica nave no cuenta con cañones fijos como podríamos ver en otras naves de tamaño grande Su potencia de fuego radica en los torpedos y misiles Pero tampoco va tan mal armada para proteger la integridad estructural Para ello la Polaris cuenta con una torreta con dos cañones de tamaño 5 ubicada en la parte inferior del morro También cuenta con cinco torretas con dos cañones de tamaño 4 distribuidas por toda la nave Dos torretas en la parte superior detrás del puente de mando Dos torretas laterales ubicadas en la mitad de la nave y una torreta en la parte trasera entre los dos motores En cuanto a la última torreta también cuenta con dos cañones tamaño 4 ubicada en la parte inferior trasera de la nave Como se puede observar las torretas están distribuidas por casi todos los ángulos de la nave y con una distribución inteligente que permite que seis de las siete torretas puedan disparar en la parte frontal Con respecto al armamento de misiles que lleva integrada la Polaris nos encontramos con dos racks que cuentan con 16 misiles tamaño 3 haciendo un total de 32 misiles disponibles Estos lanzadores se encuentran una en la parte superior y otra en la parte inferior de la nave Aparte tenemos cuatro racks con siete torpedos de tamaño 10 haciendo un total de 28 torpedos Estos lanzadores se encuentran en la parte trasera del puente de mando Como podéis observar la nave reina de los torpedos en cuanto a capacidad y clase Y si ya con esto tratamos la Polaris como una nave con un poder ofensivo bestial aún queda la guinda del pastel Y es que esta nave cuenta con un hangar con capacidad de albergar una nave tipo caza Este hangar reabastece, repara y reamuniciona a esa nave que se encuentra en el interior Aquí veremos variedad de tipos de cazas apurando al máximo el espacio que nos permite el hangar Ahora, visto los puntos interesantes de esta fantástica nave vamos a hacer el tour que lo vamos a llamar The Tripping Love Polaris Para empezar el tour y conocer bien el interior de esta Polaris vamos a dividir la nave en tres secciones o partes para no perdernos en el complejo esquema en el que está estructurada dicha nave En la primera sección nos encontramos con el puente de mando con un diseño algo parecido al de una Constellation Este cop kit alberga cinco asientos donde se distribuyen el piloto y copiloto oficial de comunicaciones y operador de torretas remotas y en la parte final el asiento del capitán de la nave En cuanto a la siguiente sección de la Polaris nos encontramos con la bahía de torpedos las cápsulas de escape anillo de acoplamiento elevador de acceso a la nave el módulo de habitabilidad de la tripulación así como la del capitán acceso a las dos torretas bahía de carga y una rampa de acceso el cual podría entrar un Ursa-Rover y los racks de misiles todo esto distribuido en dos plantas donde tendremos un rápido acceso a las diferentes secciones que nos presenta la nave Ya finalmente en la última sección que es la parte trasera de la Polaris nos encontramos el módulo del hangar donde cuenta con un elevador similar a la que podemos encontrar en la 890 Yam también encontramos el acceso a las dos torretas traseras cápsulas de escapes dos módulos de ingeniería ubicada en los laterales próximos a los motores principales recordar que el hangar cuenta con la capacidad de llevar el mantenimiento a una sola nave de tipo caza ya veremos el ingenio de los jugadores de cómo montar el puzzle para poder introducir varios cazas y poder llevar a cabo dicho mantenimiento además en la cuya de la Polaris confirmaron que la nave dispondrá de una pequeña bahía médica de un arsenal y de un cuarto para el piloto sin duda alguna una nave muy 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 bestia que probablemente sea de las últimas en ver a vuelo ahora os pregunto ¿qué rol creéis que desempeñará la Polaris dentro del universo? y si os gustaría tener una Polaris dentro de vuestra flota si os ha parecido interesante este vídeo darle un buen like suscribiros al canal y no os olvidéis de darle a la campanita si queréis estar al día con todo el contenido que vamos subiendo para aquellos que aún no tengáis el juego os dejo un código para que empecéis con 5000 créditos gratis cualquier duda o cuestión que queráis debatir os dejo en la descripción del vídeo mi canal de discos un saludo y nos vemos por el universo y nos vemos en próxima un saludo y es preocupante que también nos vemos en la descripción del vídeo